No sé cómo vaya a ser el pronóstico, si hay lluvia o no, pero la ventaja creo que he visto el campo de varias formas, seco, mojado, entonces lo que sea, creo que voy a estar preparado para jugar. La verdad no me pongo, a lo mejor meta sí, pero no de esperarme, yo trato de enfocarme en tiro por tiro y enfocarme en el tiro que tengo ahí y al último ya la sumamos y a ver qué tiro, pero trato de no ponerme expectativas, simplemente jugar mi golf y a ver qué pasa. Pues no, digo, a mí me gusta, de hecho yo crecí y donde se fue a la universidad hacía mucho viento, entonces si hay viento no digo que me beneficie, pero me siento igual cómodo, entonces no veo, o sea, si se mantiene igual, yo creo que es igual para todos, entonces no veo cómo tengo una ventaja hacia eso, pero igual me siento cómodo en las dos formas. Sí, claro, digo, bueno, el golf es muy, muy loco, la verdad, no importa, bueno, siempre es bueno empezar bien un torneo, pero con las pruebas puede cambiar, obviamente voy a trabajar para que seguir jugando bien como estoy, pero digo, cualquiera, los mexicanos que están aquí pueden hacer igual papel o todavía mejor, entonces mis compañeros son también muy, muy buenos jugadores y pues nada, ojalá y los seis estemos por allá arriba al último.